En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios que conoce al Hijo, como el Hijo a su Padre, en el amor, esté siempre con ustedes. Del Evangelio según San Juan. Jesús recorría la Galilea, no quería transitar por Judea porque los judíos intentaban matarlo. Se acercaba a la fiesta de las chozas. Cuando sus hermanos subieron para la fiesta, también él subió, pero en secreto, sin hacerse ver. Pero mediaba ya la celebración de la fiesta, cuando Jesús subió al templo y comenzó a enseñar. Algunos de Jerusalén decían, ¿No es este aquel a quien querían matar? Y miren cómo habla abiertamente y nadie dice nada. ¿Habrán reconocido las autoridades que es verdaderamente el Mesías? Pero nosotros sabemos de dónde es este, en cambio, cuando venga el Mesías, nadie sabrá de dónde es. Entonces Jesús, que enseñaba en el templo, exclamó. ¿Así que ustedes me conocen y saben de dónde soy? Sin embargo, yo no vine por mi propia cuenta, porque el que me ha enviado dice la verdad y ustedes no lo conocen. Yo sí lo conozco, porque vengo de él y es él el que me envió. Entonces quisieron detenerlo, pero nadie le puso las manos sobre él, porque todavía no había llegado su hora. Con cuanta autoridad, pero sin prepotencia, con genuina humildad, porque Cristo es la verdad, dice, yo conozco al Padre. Yo conozco al Padre porque vengo de él y porque el Padre me envió. Hay una coherencia perfecta de saberse en su procedencia enviado del Padre, en su origen y en un conocimiento que se prolonga en el tiempo. No sólo en el origen trinitario, sino que se cultiva en una verdad absoluta y en un cara a cara que Padre e Hijo mantienen en el tiempo histórico de Jesús de Nazaret. Que también nosotros podamos decir como Cristo, yo vengo de Dios y yo conozco al Señor y Él me conoce a mí, sin dobleces, y procuro la intimidad, regalándome cada vez más tiempos de oración y de trato honesto y frecuente con el Padre. Que el ejemplo de Jesús sea un incentivo para que cada uno de nosotros, en estos últimos días de cuaresma, podamos esforzarnos por cultivar una amistad más honda y una relación más íntima, que también el Padre pueda decir de cada uno, yo lo conozco y Él me conoce, yo la conozco y ella me conoce. Gracias a este Dios cercano, que nos invita en Cristo a cultivar más y más la intimidad con Él, a Él sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que por la intercesión de la Virgen María, les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.